ya uniste todo hola amigos aqui estamos de regreso es el mismo video aqui vamos sobre el 1.95 este que es de miami florida aqui vamos es el freeway que te llevas para la playa para miami beach lo pueden ver ahi estan todos los hoteles esos edificios son hoteles que hay aqui o se dan hoteles o apartamentos hoteles yo creo que son hoteles porque hay muchos apartamentos que hay que ver la gente es cierto te dije no se casen 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 esta bueno el carro miren ahi nos esta avisando esa lucecita amarillita la gente que se mira ahi esta avisando que hay carro ahi vean a ver creo que se prende ve? ahi se prendio te avisa que hay un carro en tu lado ciego creo verdad ajá no sabia eso wow pero de masia alta tecnología para chacito y chacito no yo soy un dinos yo soy un dinos yo soy un dinos crucero crucero vamos a ver si vamos ahi verdad ahorita que vengamos a mas y vamos a buscar creo que vamos a poner el crucero ahi mira al otro lado la playa esto es lo que vienen los turistas mas aqui mira la playa al mar aqui a miami beach donde esta el aparatito que te compre mami esta en houston en houston ni lo usa si lo usa para poner la gorra ahi esperame ahorita regreso a buscarlo ahi esta estaba rico el cafe ah bueno y la azucar como esta? igual que la otra toda la derecha es o sea no agua o que se ya aqui agua no 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 el mar? ahja ahi velo es la verdad la verdad no puedo ver la bambina no es lo que los nuevos pueden ser como la bambina se me acercan como la bambina la bambina la bambina ahora nos comimos un desayuno o algo light porque yo solo comi un huevo y dos sasas yo comí dos huevos y una taza de café porque le pedí a mi esposo otro salsa pero el niño me lo comía cuando volví sin modo, estaban chiquititos pero estaban ricos tan ricos esos salsa más o menos yo comí dos como le llaman el desayuno que viene incluido según con la reservación del hotel con el cuarto no, no, no use the way to take exit 5 then keep right at the park I thought we don't have a little taxi yeah ¿cuál es el espacio? no, no, no yo sé la Miami Beach welcome to Miami Beach ahí lo vieron, aquí estamos para que vean que es cierto bueno que estas playas no se miran en Houston, si es de color de playa no, no no, no no, no no, no 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 no, no 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 por donde esta el tal yambo aquel ah wow en gallia no es aqui entonces no yo creo que no quieres ir ahi a comer algo no no que vamos a comer ahi mi ame ahi estan los bus ves si quieres ir a turistear no no oh no son las pruebas de covid uno pues los otros si parece que son buses no para spring break estaba feito aqui venir vas con todos los muchachos que andaban parrandeando si mira aqui hicieron desordenes y todo eso aqui anda la gente mas caminando los turistas y esta es una calle que tiene encerrada para que camine la gente y no que son como comercios tiendas o algo asi no para alla tambien 7-11 este quiero saber que tienes 6 esta una 6 estas estas esta esta aqui se esta jest hay más gente que andan caminando a pie, visitando tiendas y todo, como puro turismo, se ponen sus baños menores, las chamacas, sus bikinis, miren, una morena que va ahí, miren, ahí andan en tres de baños caminando. Aquí es donde se pone la gente a estar enseñando lo que no deben de enseñar, y a algunos pues no les da pena. Y es para los taxis, solo. Taxis solo, sí. Miren qué diferencia, ahí hay un Walgreens, ese que está en la esquina es un Walgreens, ¿se acuerdan cómo son los Walgreens? Es la farmacia allá en Houston. Miren, ahí venden ropa, si no trajo traje de baño, ahí se lo venden. Buy one, get one free, dice, compre uno y el otro se lo lleva gratis. Miren, me da igual que tú, baby. Bueno, les contamos que estos hoteles que están en frente de la playa son bien, ¿cómo le dirían? caros son bien caros por eso nosotros nos quedamos bien lejos a mi me salió uno de que por una noche o por la noche por dos noches creo que era como 7 mil dólares wow se pongan en cuenta cuánto sale cada cada noche hay de 500 dólares de 700, de mil y algo la noche, me imagino que son estos que usted se despierta con una mirada que vale un millón de dólares pero así le cuesta el hotel también, carísimo y pues no es eso lo que estamos buscando necesitamos, bueno, menos nosotros, un lugar donde dormir, bañarnos ¿verdad? al estarnos para el otro día y ya si, es muy caro en verdad que no sé si cuánta gente en verdad se paga esa cantidad de dinero en una noche de hotel también para la playa yo no creo que valga la pena mira el Ross como es está en el segundo piso yo no creo que valga la pena yo creo que le hace falta a la ciudad de Miami de Miami algo dar más para los turistas que pagan tanto dinero por esos hoteles, mami yo creo que no no vale la pena lo que yo estoy viendo yo creo que no vale la pena las pindas la calidad y todo yo no creo que valga la pena la verdad que se mira un poco decaído un poco rundown como dicen aquí en inglés no lo mantienen no le dan mantenimiento no le dan mantenimiento la alcaldía de Miami debería hacer algo para eso ¿dónde nos podemos parquear? aquí no todo güey dice no sé me gustaría parquearme pero no sé no aquí hay una caminada mira ahí mire como si están vendiendo el latte en café en el panadito me gustaría probar algo a ver si está sabroso no les enseñamos aquí que esto tiene hasta para abrir aquí pero como era la cosa miren se abre ahí y atrás también les pusieron a los chiquilines uno pero aquí estamos para siete personas este ¿verdad? sí un poco chiquito pues no sé cómo vamos a hacer con las maletas pero ojalá que alcancen ahí se parece al que nos rentaron en El Salvador ¿verdad? pero ahora aquí venir está bien caro porque las otras veces que hemos venido creo que los hoteles cuestan como 100 dólares en la noche ahora no se hallan baratos estaban caros eran 200 y algo 300 dólares para arriba hasta ya les conté que me salió uno de siete mil no se puede bloquear ahí de cima aquí no hay aquí hay uno espero ¿qué dice ahí? tres cabos siempre pero que te puedes parquear aquí no creo ahí está chatito ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? está lejos de ahí no 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 se parece que está lejos bueno ojalá que se pueda parquear uno aquí 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 estamos amigos aquí vamos a finalizar este video después vamos a hacer otro video porque allá queda la playa miren después vamos a enseñar la playa andamos reconociendo el terreno aquí ahorita porque chatito pues no conoce aquí como conoce Houston pero aquí dando la vuelta y viendo a ver dónde vamos a regresar porque ahorita estamos contra el tiempo ahí está un Lamborghini que no sé si se lo voy a enseñar ahí ahorita un Lamborghini bien chiquito no sé será cómodo ese carro quería demostrarle el vehículo este que renté en este video parquearme aquí rapidito y salirme del carro aquí voy a demostrarle miren este es lo que renté está bonito es un Buick Buick que es Rosy que dice ahí enclave un Buick enclave está bien bonito no está muy caro la renta tienes asientos de cuero ahí están los chavos atrás para siete personas allá está la playa aquí están los carros es un public parking que encontramos aquí en la Collins y la 22 la Collins y la 22 vamos a regresar a este parque porque ahí hay una playa para eso también podemos ir caminando para allá la playa bueno amiga me voy a despertar de este video espero que le haya gustado lo que Rosy estaba grabándole chatito estaba manejando y yo aquí pues no no conozco muy bien estaba concentrándome a ver dónde vamos los chavales están sofocando un poco porque ellos quieren ir a la playa ya saben cómo son los niños ellos no quieren estar sentados en el carro me voy a esperar este video amigo que Dios los bendiga como siempre a usted señor señora a sus hijos que Dios los bendiga y hasta pronto ok nos vemos en el próximo video en Miami Beach chau Gracias.